El trabajo del municipio de Guaranda no solo está en la cabecera cantonal, sino también llega a los sectores que jamás fueron atendidos por otras administraciones. El señor alcalde me pidió personalmente de que me encargue de este proyecto, de que se le atienda a la comunidad y es lo que estamos haciendo. Es así que las comunidades de Tolapungo, Pungo Urco y Kibiyungo están siendo intervenidas con la ampliación de la vía y otras mejoras. Estamos haciendo una limpieza en partes que dejan hacer, estamos haciendo una ampliación y vamos a arreglar toda la vía. En estas comunidades, los moradores apoyan decididamente con Mingas el adelanto y bienestar de sus sectores. Aquí estamos más o menos abarcando unas 100 personas en Mingas a diarias y estamos toda la comunidad acompañando a la máquina, todos colaborando como contraparte de la comunidad en la Minga. El contar con vías carrozables y en perfectas condiciones hará que los productos sean sacados a los mercados locales y venga el progreso que tanto tiempo les fue negado. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Cantón, Guaranda, ya que la misma razón hemos sido tomados como en perímetro urbano. Y muchísimas gracias al municipio que está apoyándonos ahora y de lo que nunca ninguna autoridad se ha acordado por este lado. Con cámaras de Win Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.